Buenas tardes, muy buenas noches docente, mi nombre es Joseph Altair Curo, en esta oportunidad voy a desarrollar la actividad número 4, la actividad número 3, el trabajo colaborativo que tenemos que hacer, y primero, el primer ejercicio, la ecuación de la recta número de puntos, hay en la ecuación de la recta cuya pendiente es menor a 4 y que pasa por un punto de intersección de la recta 2x y y menos 8 y 3x menos 2y más 9, utilizando el gráfico de GeoGebra, bueno esto ya podemos verlo acá, ahorita lo vamos a ver, acá están en los puntos que hemos trazado ya en GeoGebra, que 3x menos 2y más 9, que tenemos la recta roja, y también 2x más 8y menos 8, que es la recta azul, donde podemos ver, y ahora para poder desarrollar la intersección de esto, entonces la solución para poder hacer el ejercicio, empecemos con 2x más 2y, despejamos las ecuaciones, ahí vemos la solución del sistema, por el método de reducción, en cual usamos la misma, la misma ecuación multiplicando la primera ecuación por menos 2 y la segunda ecuación por 3, de esa manera podemos eliminar los sistemas de las ecuaciones, y de ahí vamos a tener un resultado, donde lleva a ser 31, reemplazando el valor de cualquiera de las ecuaciones, de ejemplo ya tenemos la ecuación donde x va a valer 2y1, ya teniendo esto vamos a poder realizar el siguiente esquema, el siguiente gráfico, el cual nos sale la recta que va a ser de 3x menos y, esta es la ecuación de la recta que vamos a tener, y acá lo vamos a graficar, y esta es la recta que hemos tenido después de la ecuación, pasando al siguiente ejercicio, nos dice, el sistema de coordenadas de 4 puntos, de puntos distantes de la unidad del origen del plano cartesiano, y la pendiente del punto A, 4,8, es de menos 4 tercios, y la coordenada del punto mencionado, AB, siendo el segundo cuadrante, allá era A más B, como la distancia de la unidad es 15, x al cuadrado menos y al cuadrado, igual a 225, la pendiente que en el punto A es 4.8, que es de menos 4 tercios, entonces vamos a despejar, y menos 8 igual a menos 4 tercios de x menos 4, despejando vamos a tener una ecuación 2, después vamos a tener 2, de ahí una ecuación 1, que obtenemos que y va a ser igual a 180 entre 37, donde y va a ser 12, ya, como acá A y B están en el segundo cuadrante, entonces B es igual a 2, luego A va a ser igual a menos 9, con esto de acá ya vamos a poner la solución de un problema, para el ordenador de K es igual a menos B, K es igual a menos 9 y 12, con la solución de las ordenadoras, menos 9, vamos a tener menos 9 y 12, finalmente la suma de estos dos, es menos 9 más 12, es igual a 3, ya, para el tercer ejercicio, la ecuación de la recta de la recta 4 puntos, la ecuación de la recta de estos cuatro puntos, en el gráfico mostrados, si el área de la región cuadrada ABCD es de 42 cuadrados, la ecuación es de menos x, más 2y, más 3, igual a 0, ahí es la ecuación general de la recta L1, que pasa por el punto E y C, ya, como podemos ver, en el plano corteciano tenemos y y x, tenemos la línea, la recta L, y L menos 1, lo cual es la gráfica que nos está brindando, también ABCD, la cual vamos a tener la ecuación de la recta L1, que va a ser 7x menos 20y y menos 21 igual a 0, explicando, mira, lo que vamos a hacer es realizar la región cuadrada de 49 metros cuadrados, las medidas en metros, entonces el ordenador del punto B es de 7, su abscisa es de menos x, más 2y, más 3 igual a 0, de esta forma vamos a tener que menos x es igual a 2,7, más 3 igual a 0, donde x va a valer a 17, y en el mismo tiempo la ordenador del punto C es también 7, y esta unidad a la derecha siendo la abscisa es x, menos 7, x más 7 igual a 24, las rectas pasan por el punto E, que es de menos x, 2y, la misma, la misma ecuación, pero vamos a variarlo acá, donde también el resultado va a salir que x es igual a 3, por lo que la recta L1 pasa por el punto 0,3 y 24,7 de la ecuación esta recta, obteniendo esto vamos a tener y es menos 0 entre 7, menos igual a x menos 2, menos 3, 24, menos 4, donde vamos a tener una ecuación que es 7x menos 20y menos 21, y eso sería la ecuación de la recta, siguiendo la recta de paralelas, vamos a tener L1 que va a ser k de x más k menos 1y menos 18 igual a 0, L2, 4x más 3y más 7 igual a 0, rectas no verticales, si k1 es el valor de k para el cual L1 son paralelas L2, k2 el valor de k por la cual L1 es perpendicular a L2, calcular el valor de k2 más k1, si dos rectas son paralelas se cumple que M1 y M2, son iguales, ya teniendo acá la ecuación entonces de L1 va a ser k de x más k menos 1 de y menos 18, vamos a despejar la ecuación y vamos a tener y es igual a 18 menos x y menos 1, siendo M1 igual a menos k entre k menos 1, y L2 3x más 3y más 7 igual a 0, despejando menos k entre k menos 1, va a ser igual a menos 4, menos 4 tercios, 3k es igual a menos 4 por menos k menos 1, donde 3k igual a 4k menos 4, k va a valer igual a 4, ya teniendo estos resultados vamos a poder obtener las dos rectas, que como dije son perpendiculares y que se cumple que M1 es igual a menos 1 sobre M2, ya despejando esto vamos a tener la siguiente ecuación que va a ser kx más k menos 1, y es igual, es el mismo tramo que hacemos ahora para hallar la otra ecuación, ya despejando esto vamos a tener L2 4x 3y más 7, igualmente M2 a menos 4 tercios, donde acá ya vamos a hallar la k2, tenemos k menos k, k menos 1, menos 1 entre k menos 4 tercios, menos k entre k menos 1 es igual a 3 cuartos, menos 4k es igual a 3 entre k menos 1, menos 4k entre k menos 3, 7k igual a 3, k2 es igual a 3 séptimos, y la suma de k más 1 más k2 es igual a 7 cuartos, no, 3 séptimos más 4, y la suma de k menos 2, 2 va a ser 31, c 31 séptimos, y ahora para hallar el quinto ejercicio hallamos las coordenadas del punto de trinsección de los segmentos cuyo extremo de punto a menos 4, menos 7, ubicamos el punto de más elementos del plano cartesiano, igualmente, vemos en la imagen, en geogebre hemos ubicado los planos, el plano como se puede observar, a es igual a menos 4, igual a 5, y ya tenemos también el punto b, acá como podemos observar, y ya ubicamos en el, para hacerlo más visible, vamos a dejar... vamos viendo estamos ubicando los dos puntos los dos puntos ya, acá tenemos el segmento AB como pueden ver AB y acá tenemos el segmento que es 15 intersección de estos dos y se puede ver el segmento y bueno eso sería todo respecto a los ejercicios y ahí le adjuntaré el video más el Word muchas gracias